Dios los bendiga en este tiempo hermoso que estamos viviendo de maratónica Dios se ha estado moviendo Dios ha estado haciendo cosas amo esa palabra que Dios ha cumplido cumplirá siempre su palabra en nosotros su palabra en ti Dios tiene algo especial este día para ti yo estoy seguro que cada una de estas palabras van a llegar a tu corazón van a hacer algo en ti que te vas a dar cuenta del poder que esa palabra tiene todo fue hecho dice la escritura por su palabra y hoy quiero mostrarte algunos pasajes que van a inquietar tu corazón en cuanto a saber que tienes que recordar las promesas del Señor que tienes que traerlas a existencia que tienes que traerlas a memoria y hacer algo para producir un resultado en base a esa palabra porque la Biblia dice en ella misma que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos yo creo en esa palabra y esa palabra que tú tienes allí que yo tengo acá y que cada uno agarramos esas promesas y decimos Señor esto es para mí hoy el Espíritu Santo estaba orando yo le decía Señor ahí va a haber gente conectada y hay alguien atrás de un televisor de una cámara o de un dispositivo si estás en redes sociales tienes que entender esto el Señor tiene una palabra para ti tú estás lleno de palabra de muchos años meses semanas o tal vez días no importa pero esa palabra se va a cumplir yo quiero leerte un texto que me ha tenido inquieto y que es para alguien que está aquí viendo ahora y dice números 23 en el versículo 19 Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo escuche esto y no hará él habló y no lo ejecutará alguien entienda conmigo Dios va a hablar Dios va a decir Dios ha hablado a través de su palabra Dios ha dicho cosas lo interesante es que dice él lo hará alguien diga amén a esto si está en redes sociales puede participar escriba amén escriba gloria a Dios escriba lo creo porque porque su palabra no tiene ninguna dificultad dificultad para cumplirse no es algo que alguien dijo es algo que Dios dijo y si Dios lo dijo él lo hará tú tienes que estar convencido de versículos que en su palabra son inamovibles no importa lo que pase pero escucha la otra parte dice el versículo 20 he recibido orden de bendecir el dio bendición yo no podré revocarla quiero decirte a ti que estás viendo esta maratón ahorita Dios dio orden de bendecirte si Dios dio orden de bendecirte nada ni nadie puede revocarla no importa lo que estés viviendo lo que estés pasando lo que estés sintiendo hay una orden y esa orden viene del cielo y cuando esa orden viene del cielo la tierra se tiene que alinear alinear para que la obra de Dios se haga en tu vida si me entendiste escribe amén participa en las redes sociales sabes por qué porque esa palabra poderosa que voy a soltar durante estos minutos que estemos acá se va a cumplir la vas a creer la vamos a creer pero sobre todo tienes que entender esto hay una orden de Dios y esto nos lleva a un pasaje maravilloso en el primer libro de los reyes capítulo 17 yo quiero que veas cuántas veces vino palabra de Dios a este hombre o a varios hombres en la biblia y dice el versículo 2 a elías y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de querid que está frente al Jordán beberás dice la escritura del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer 5 esta palabra tómala 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 y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová vamos alguien subraye esto y se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová cuando este momento termine y tú puedas participar tú puedas enviar peticiones tú entiende esta palabra ve y haz lo que tengas que hacer conforme a la palabra que Dios a ti te ha dado cuáles son las palabras que tú tienes desde el génesis hasta el apocalipsis tú puedes tomar palabras como todo lo puedo en Cristo que me fortalece si tú tomas esa palabra y la crees conmigo tú vas a hacer que esa palabra sea ejecutada pero no lo harás tú dice mi biblia él lo hará él lo ejecutará cuando tú dices algo por ti tú tienes que hacer todo el esfuerzo cuando Dios lo dice él lo hace y nosotros lo creemos alguien dígame si me está entendiendo y entonces dice ahora ve conmigo al versículo 8 vino luego a él palabra de Jehová diga conmigo palabra diciendo levántate y ve a Zarepta de Sidón y mora allí escuchen la misma palabra y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente otra vez versículo 10 que haces tú cuando Dios da una palabra entonces él se levantó y se fue a Zarepta o esa obediencia a su palabra es la que produce un milagro esta es la expectativa que tengo en este día que tú recibas esta palabra hagas algo porque tienes que hacer algo aquí y haz al obedecer se va a desatar una un conjunto de milagros que vienen de camino no porque yo lo diga sino porque Dios ha prometido hacerlo él lo dijo y lo va a hacer él lo habló y lo va a ejecutar desde el génesis tú ves que dice y dijo Dios hágase la luz y se hizo la luz ese dijo Dios basta para crear en ti un milagro para crear en ti los deseos anhelos y sueños que tengas en el reino de Dios pero yo quiero que sigas leyendo esto conmigo cuando llegó a la puerta de la ciudad una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y ella la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba muchos conocemos esta historia muchos conocemos que luego le dice ya no sólo tráeme agua ahora hazme de comer y ahí es donde la mujer dice pero es que sólo tenemos sólo tenemos para comer hoy mi hijo y yo y dejarnos morir pero yo quiero que vea cómo el profeta de Dios cambia este decreto que ella dijo por un decreto de la palabra del Señor yo quiero que lea esto por favor conmigo porque Jehová estoy en el versículo 14 Jehová Dios de Israel ha dicho así alguien entienda esta palabra Dios me ha dicho así él va a cumplir esa palabra en ti este día hermoso porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará hay alguien que esté creyendo por sus finanzas por sus economía yo te tengo una palabra no yo el Señor tiene una palabra para ti bíblica la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra versículo 15 yo quiero que tú recibas esta palabra y empieces a pensar yo tengo que enviar una petición yo tengo que llamar yo tengo que escribir yo tengo que participar porque porque escucha esto entonces ella fue e hizo alguien léalo conmigo como le dijo Elías es que nadie puede cosechar lo que no sembró Elías primero recibe una palabra y la obedece entonces Elías fue a querir entonces Elías fue a Zarepta lo que Dios decía Elías obedecía escuche ahora esto Dios a través de Elías le habla a la viuda y la viuda obedece porque porque Elías primero sembró obediencia y está cosechando obediencia alguien dice gloria a Dios quieres ver un milagro hoy vas a darte cuenta que tu acción producirá un resultado la mujer no tenía más que para comer ese día pero ahora vamos a ver qué impresionante nuestro Dios que tremendo porque entonces ella fue hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa alguien tome esta palabra muchos días hoy el Señor te da esta palabra lo que hagas va a ser para muchos días ponga ahí tu petición escribe envíala porque porque Dios está diciendo no es sólo hoy que vas a comer no es sólo hoy que vas a tener abundancia lo que viene para este tiempo es que vas a tener bendición muchos días la Biblia lo dice pero en el 16 toma esta palabra para ti y para tu casa porque lo otro era una profecía pero esto es el cumplimiento de una palabra escriba por favor una frase Dios cumplirá su palabra en mí y la harina dice el 16 de la tinaja no escaseó ni el aceite de la viuda de la vasija perdón menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías conforme a la palabra cuántos se recuerdan cuando Jesús sube a la barca de Pedro y le dice tira la red y le dice Pedro pero si hemos pescado toda la noche cómo vamos a hacer pero Pedro dice bueno en tu palabra en tu palabra echaré la red y que dice su Biblia que encerró gran cantidad de peces hasta que su red se rompía y le tenía que ir a decir a otros que había una pesca milagrosa te estoy diciendo que no sólo habrá para ti sino habrá para tu casa y hasta para los vecinos y hasta para tu familia porque cuando Jesús trae la abundancia la trae de una manera sobrenatural no pienses cómo Dios va a hacer un milagro activa tu fe y haz lo que tengas que hacer porque el milagro viene de camino no sé cómo Dios lo va a hacer pero Dios lo va a hacer yo estaba inquieto con esta palabra porque hay un momento en que un profeta llega a una viuda y cambia su circunstancia porque el profeta traía una palabra de Dios cuántos están viendo que tienen una palabra que te dieron hace años que oíste hace no sé cuánto tiempo hoy en el 2022 vas a activar esa palabra y no se termine el 2022 sin que el Señor cumpla esa palabra en ti alguien se mete conmigo a creer esa palabra y diga conmigo es que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse mientras tú puedes meditar en esta palabra escucha todo o busca todo lo que tienes anotado grabado que Dios te ha dicho y dile Señor tú dijiste esto y si tú lo dijiste tú lo harás y te estoy creyendo vamos a tener la oportunidad de hacer una declaración de buscar la convicción de decir Dios lo va a hacer amo esos versículos que llegaban los profetas y decían de aquí a un año de aquí a un mes mañana a esta hora oye por favor lo que Dios te está diciendo hoy a ti que te conectaste que prendiste el televisor eso es contigo esto es contigo y Dios te dice yo lo voy a hacer si yo lo dije yo lo voy a hacer alguien se está metiendo a creer conmigo que estamos viviendo un tiempo de cumplimiento entramos a los mejores meses de nuestra vida alguien cree que noviembre y diciembre será el mes de cumplimiento de su poder noviembre y diciembre noviembre y diciembre